Hablemos a tomar contacto con vos. Cómo no, por supuesto. Walter San Pietro era el dueño de un balneario en la ciudad de Necochea. Y algo pasó, y ahí empiezan las dos versiones, porque según la policía, dos menores y un mayor de 19 años lo terminaron asesinando a golpes. ¿Qué más se sabe, Martín? Esa es la reconstrucción que hace la justicia, Rolando, que efectivamente Walter San Pietro, el dueño de este balneario de Necochea, estaba justamente en su lugar de trabajo, lugar por el cual había invertido, que estaba con aparentemente un familiar, su hermano, y también estaba su hijo. O sea, hay testigos. Hay testigos. Estaban trabajando adentro del balneario cuando en uno de los sectores empiezan a escuchar un ruido extraño. Ahí es cuando Walter, junto a su hermano, van hacia el lugar, espalda con espalda. Cuando están llegando al lugar donde ellos escuchaban el ruido, se separan, va uno para cada lado. Walter se encuentra con los delincuentes de frente. Aparentemente, Walter San Pietro estaba armado. Les empieza a hacer señas y les dice que se tienen que ir. Y ahí es cuando los tres delincuentes se tiran sobre él, comienzan a pegarle y lo matan literalmente a golpes. Sabían, pero estaban en un lugar donde no tenían que estar. Donde no tenían que estar y estaban robando, además. Estaban robando. Bueno, porque su familia salió a decir que ellos estaban cartoneando y que los amenazaron con un arma, pero la situación que vos contás es totalmente distinta a lo que dice la familia. Y además lo cierto es que si los amenazan con un arma o no, se pueden ir corriendo, no tienen por qué matarlo a golpes. Pero esto no es la única noticia que hay a esta hora sobre este caso. Porque hay una noticia novedosa de hace muy poquitos minutos. Los detenidos, como decía vos, Rolo, tienen 19 y 15 años. Uno de 19, dos de 15. El de 19 quedó detenido por homicidio agravado. Los dos de 15 ya están en sus casas. Claro. Ya volvieron con las familias. Ya están en la casa con la familia que evidentemente mucho no lo supo contener. La misma familia que no lo pudo contener al punto de que los dos jóvenes de 15 años mataron a golpes a un hombre. Pero yo te diría que si alguien quiere impartir justicia, a lo mejor sería que lo saquen de necochea. Porque alguien va a decir, mataron a mi pariente. Esto dejás muy expuesta a la posibilidad de una venganza. De una venganza. A alguien se le puede chiflar el moño y decir, mira, vos mataste a mi viejo. Y lo más probable es que se termine yendo la familia de la víctima porque encima tenga que bancar el acoso de los familiares del 19 que quedó detenido. O al revés, que alguien quiera hacer justicia por mano propia contra estos dos pibes. Porque aparte recordemos... Es una intervención fallida, una intervención judicial fallida. Recordemos que la justicia de la provincia de Buenos Aires, la justicia de responsabilidad juvenil de la provincia de Buenos Aires, tiene la posibilidad de mandarlo a lo que se llama un reformatorio, un instituto de menores. ¿Las cargos de la ciudad? O mandarlo con la familia. Tiene las dos opciones. Nosotros habíamos dicho hace poco... Siempre lo mandan con la familia. Bueno, a una familia que cría a un chico capaz de matar a alguien a trompadas y que aparte lo defienden porque salieron a decir no, ellos no estaban haciendo nada. ¿Ahí, a esa casa? O sea, ¿y ahí termina el cuento? Es esperar al próximo caso. ¿Y qué es lo que uno supone del otro lado seguramente la gente que está en su casa? Bueno, lo mandan con sus familias, pero hay un seguimiento constante por parte de la justicia. Pues no, no hay ningún seguimiento. Es, se los devuelvo. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad, dice el juez, termina acá. Claro, y acá no ha pasado nada. No tengo más nada que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿quién se encarga de saber, de chequear, de revisar, de estar seguro de que esos jóvenes de 15 años no van a salir y van a matar a otra persona? Nadie y no lo quieren hacer. Porque uno puede decir, bueno, hay un régimen penal juvenil, son inimputables, ok, pero algún juez de familia que haga un seguimiento de esa familia problemática. Lo pasás al jugado de familia, al jugado de familia, que haga algún seguimiento porque algo pasa en esa familia, en esas familias, como para que un chico de 15 años salga a matar a otro, a un hombre, a golpe. Y algo pasa en el delito que utiliza a chicos en esa franja porque saben que no hay consecuencias. Entonces, no solo para proteger al resto de los ciudadanos, sino para protegerlos a ellos de no ser utilizados por el delito, porque suelen captar a este tipo de jóvenes para hacer algo y que no pase nada. Y con respecto a lo que decía la familia, vale aclarar cuál es la imputación contra el de 19. El de 19 sí quedó preso. No habla de legítima defensa. Porque uno dice, si viendo la versión de las familias de los acusados, uno podría decir, bueno, entonces la justicia entiende que los fue a atacar con un arma, esta va a ser la versión que van a presentar los abogados defensores. Hay que recordar que lo molieron a golpes y termina muriendo cuando lo trasladan. Primero pensaron que era una fractura de mandíbula, después termina muriendo en el hospital de Mar del Plata. Absolutamente. Porque tenía golpes en la cabeza. Nadie llegó, o sea, vuelvo a un punto que estabas contando de que él no estaba solo, porque yo imagino que estaba solo. Estaba con la familia. No llegaron a asistirlo. Fue todo muy rápido. Cuando llega la familia a asistirlo, ya los delincuentes se habían ido. Como decía Rolando, pensaron que era una fractura de mandíbula. Claro, y era interno. Sin embargo, cuando lo llevan al hospital, se dan cuenta que había un daño cerebral. Y ese daño cerebral lo llevó a la muerte. Con respecto a los atacantes, el de 19 preso, los dos de 15 con sus familias libres. ¡Gracias!